Mis amigos de República Sonidera, nos encontramos aquí en el estado de Tlaxcala con el señor Julián Ramírez En instantes, la entrevista para República Sonidera Aquí podemos ver como la banda se está tomando fotos con el pirata Toda una sensación, toda una sensación En breve, unas palabras de nuestro amigo Julián Ramírez Por ahí dicen que a nuestro buen pirata ya se le está subiendo la fama Miren, toda la gente se la montona Pero ahorita lo vamos a aclarar República Sonidera, sigan en conexión y no se pierdan esta entrevista, iniciamos Amigos de República Sonidera, nos encontramos con Julián Ramírez, sonido pirata hermanito Buenas noches, muchísimas gracias por habernos un ratito de tu tiempo, ¿cómo estás? Hola mis amigos, quiero mandar un cordial saludo para todos los seguidores, el público de República Sonidera TV y sonido pirata, aquí estamos con el gusto de siempre Mi hermano, por ahí se comenta que Mediometro quiere regresar al equipo, ¿es cierto este rumor que tanto se está dando en las redes sociales? Este, fíjense que yo creo que a lo mejor sí, pero ya hay decisión que diga la gente, ¿no? O sea, que se comprometa con la gente, no conmigo, y que la gente diga si en caso sí o no En algunas entrevistas has mencionado que hacían un equipo muy bonito, ¿crees que otra vez esto se podría dar de vuelta? ¿O cómo ves la situación? Mediometro se extraña en el equipo, ¿cómo ves mi Julián? Yo pienso que aquí, como le digo yo, pues el público es el que dice, ¿no? La gente es la que decide, pues uno está nomás para servir Ellos dicen sí o no, si así fuera, pues ellos dicen no, sí sí o no ¿Has considerado en algún momento que la gente ha cambiado un poquito con sonido pirata? ¿Cómo sigue el apoyo hacia sonido pirata hacia tu persona? Fíjate que tocante, la gente ha cambiado y no poquito, ha cambiado mucho y quiero decirle a la gente que yo quiero compartir esos momentos con ustedes Porque ustedes son los que nos ponen en el lugar que ustedes quieren y quiero que sepan que yo lo quiero compartir con todos Este momento, ¿no? Que es bien bonito Vemos que últimamente sonido pirata, muchas personas también están apoyando, hay gente que habla mal Pero en ese momento vimos que muchas personas estaban al pendiente de sonido pirata para tomarse la foto, para un saludito ¿En algún momento a Julián Ramírez de sonido pirata se le ha ido los pies del piso? Fíjense que nunca, eso nunca lo van a ver de mi parte porque este mono así nació, ¿no? Con el respeto a todas las personas, ¿no? Yo quiero decirle a toda la gente que me han brindado, uy, he recibido muchos abrazos, de verdad muchas palabras bonitas Sí, también insultos, pero creo que han sido menos, ¿no? Han sido muy poquitos Porque pues ahora sí que uno no es monedita de oro para que le viene a todos Pero yo quiero decirle que a la gente que me ha apoyado desde que iniciamos, quiero que sepan que cuentan con sonido pirata Se habla de que hay nuevos integrantes en el equipo de sonido pirata, ¿cómo está esta onda? Cuéntanos un poquito más Fíjate que sí, perdón Fíjate que sí, intentamos meter a la Popis pero no aguantó Dijo, no, sabes que esto no es para mí porque en realidad no es fácil Ahorita la cholondrina pues es bien fiel, la cholondrina no se raja, la cholondrina Mira, fíjate andamos malillos, la cholondrina y yo andamos malos y no se raja Sigue haciendo la misma función y siempre con todas las personas sigamos siendo los mismos De verdad, ahorita por lo pronto no, 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 no va a andar porque no aguantó Yo creo más adelante, a ver si sale otra que sí quiera entrarle Y la Popis, y la Popis También, también, este fue de pasadita nada más, ese día nada más Órale, muy bien pues, estamos escuchando aquí del señor Julián Ramírez Que a pesar de ciertas situaciones, él sigue cumpliendo sus eventos Él sigue siendo la misma persona que conociera Mírame donde ando, mírame donde ando, tan solo el rostro que traigo Anoche terminamos de grabar un video a las 4 de la mañana Y lo hicimos de corazón acompañar a ese amigo de ahí Nos fuimos a hacer otro video a las 8 Ponle que me haya dormido dos horas nomás Y ya de ahí, a partir de ahorita, mira como andamos aquí Yo pienso que haciendo una buena labor Porque nunca nos vamos a olvidar de quien Yo es más, yo les digo Yo lo que les ofrezca quedo olvidado Lo que a mí me den jamás lo olvido, carnal Sí, entonces la gente estuvo conmigo cuando lo necesite Y yo era, pues voy a estar con ellos Nomás ténganme calma, no hay como hacerle Pero yo quiero estar con todos, la verdad Sí, sabemos que Sonido Pirata le gusta compartir alegría Como muchas veces ya lo has dicho Y sigues en lo mismo, a pesar del cansancio y todo Sí, así va a ser, carnal Hasta el último día que Dios me recoja Mi hermanito Julián, pues muchísimas gracias Un gusto tenerte en República Sonidera Muchísimas gracias Siente a República Sonidera Sigan a Sonido Pirata Así mis amigos Pues una vez más un saludo para todo el público De República Sonidera y Sonido Pirata Apóyenlo, denle like, compartan, síganlo Para que su página crezca También tiene derecho a progresar Entonces vamos a echarle la mano también A República Sonidera y Sonido Pirata Y gracias a toda la gente que me ha estado apoyando Amigos, de verdad, muchas gracias Nomás les pido calma, paciencia, nada más Yo siempre seré el mismo con todos, amigos Ya saben mis amigos Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento Y pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Y toda la bandera Cumbiambera, Sonidera Muchas gracias República Sonidera Hasta la próxima República Sonidera TV El gato y en la cana Arizona y en la cana Maragulia y en la cana Hasta la próxima